Música Muy buenas gente de AviarioC Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando Sobre las curiosidades de los canarios Estos animales que tanto nos gusta Que sobre todo en nuestro canal tenemos varios pájaros como estos Y bueno ya sabéis la especie por excelencia más conocida en España De ornitología de pájaros en general Y como no le queríamos hacer un video dedicado a él Para que conozcáis algunas cosas que aunque tengas este pájaro en casa A lo mejor no lo sabías y así aprender más sobre él Vamos con estas 10 curiosidades Los canarios son reconocidos sobre todo por contar con uno de los cantos más bonitos del mundo animal También poseen diversos cantis y melodías diferentes Variando dependiendo de la genética, raza o mutación de cada pájaro El canario es autóctono de las islas Canarias, Madeira y Azores En el archipiélago podemos encontrarlos en todas las islas Pero en Fuerteventura y Lanzarote su presencia es menor Y aunque parezca obvio de ahí viene su nombre Vamos a hablar del canario silvestre El primer canario de todos Fue el canario que se encontraron marineros españoles Y que posteriormente serían atrapados para llevar ejemplares a Europa Estos canarios contaban con colores verdes, amarillos y pardos Tonalidades las cuales les ayudaban mucho a esconderse Y camuflarse entre la vegetación de sus posibles depredadores En la actualidad se conocen más de 30 tipos de canarios De los cuales podemos distinguir tres grandes grupos Los canarios de color, los canarios de canto y los canarios de forma y posición Dentro de los cuales existen otros tantos subgéneros Debido a sus fáciles cuidados, sus colores tan llamativos y su canto tan peculiar Es detrás del periquito australiano la segunda ave más común en los hogares Y en esta especie, como en la gran mayoría, el que canta es el macho Aunque las hembras pueden emitir numerosos sonidos parecidos al canto Nunca llegarán a realizar un cante tan bonito, melódico y perfecto como el de un macho Ya que lo utilizan para seducir a las hembras en época de cría o celo Los canarios antes no podían ser rojos Esto la mayoría de criadores con cierta experiencia lo saben Sin embargo, a los compañeros más nuevos o jóvenes les sorprende esta afirmación Pero es completamente cierta Nunca verías un canario rojo en libertad El color que nosotros vemos es debido a la pigmentación artificial Que les suministramos a base de betacarotenos La coloración de las aves está muy influida por su alimentación Pero hay algo que debemos de tener claro La genética también intervino Gracias al gran trabajo de violación que se hizo con el cardenalito de Venezuela Sí existen canarios con la capacidad de asimilar el color rojo Es decir, con la capacidad de asimilar betacarotenos Este ha sido uno de los mayores avances de la historia de la canaricultura Y con la reproducción en cría selectiva buscamos mejorar sus características En la época de muda, los canarios suelen dejar de emitir sus melodías tan sonoras Debido a que en estos momentos están más débiles y concentrados en sacar un nuevo plumaje Lo cual les desgasta y consume mucha energía Los canarios con una buena alimentación y correctos cuidados Pueden llegar a vivir desde 8 hasta incluso 14 o 15 años en los casos más longevos Aunque se han llegado a documentar ejemplares que vivieron hasta los 22 años de edad El pájaro que salvó vidas Los canarios eran comúnmente utilizados en las minas de carbón Para alertar a los mineros de la presencia de gases nocivos Por lo que si el pájaro dejaba de cantar Normalmente significaba que había muerto por culpa de los gases Esto alertaba a los trabajadores de que deberían abandonar inmediatamente el lugar Afortunadamente esta práctica se prohibió en el 1986 Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto yo como Jairo os enviamos un saludo, un fuerte abrazo Y bueno, este vídeo hemos tardado bastante en sacarlo Y bueno, ya sé, es un poco corto pero es lo que hay Aún estamos en proceso con más vídeos de este estilo Que serán pues básicamente el futuro del canal Ya os comentaremos sobre cómo será el contenido a partir de ahora Pero yo creo que ha sido un vídeo bastante entretenido Un vídeo bonito Y nada, espero que os haya gustado Recordad, si os ha gustado Dejad un pedazo de like y suscribiros al canal Que no cuesta nada Para que se sigamos haciendo este tipo de vídeos Así que nada gente Sin nada más que deciros Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!